Me jacto de decir que soy más venezolano que algunos que nacieron allá y siento que de alguna manera perjudican al país de alguna forma. Como persona sí te puedo decir que me he sentido mal, incluso se podría decir deprimido. En algún momento de mi vida he fallado también, obviamente que no te voy a decir y te voy a hablar maravillas de mí, no, que perfecto, no, o sea que no. Si hay algo, yo creo que mi debilidad en la vida han sido las mujeres. O sea, tú eres un hombre de pareja, te gusta estar acompañada. Mucho, mucho, mucho. Ahorita estoy soltero y no es que me cueste, sino que anhelo esa parte de mi vida acompañada. Yo me mudé 11 veces en Caracas, de apartamento a apartamento, de habitación a habitación, porque me corrían. Pero resulta que la novela Girasoles con Lucía no se vendía. Cuando regresé no tenía trabajo en ninguna parte, ya me había gastado lo que me había ganado en Perú. Pienso que la vida te tiene destinada a otras cosas. Yo lo que espero es ser feliz, seguir siéndolo como un método. Seguir siéndolo, eso está lindo. Este programa es presentado por... La Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Vívelo todo con Digitel. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Mara Plus. Más que una farmacia. Vive mejor con Distrovit. Un medicamento de Distrilab. Medicamentos de calidad. Barocho. Gastrobar and VIP Lunch. Diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con Firlois. Inglés como proyecto de vida. Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Y Cat Vision Estudio. Hola, mis queridos VTubers. ¿Cómo están? Viviana Gibelli. Para los que no me conocen, para los que sí me conocen, pues bueno. Les mando muchos besos. A los que no también, gracias por estar en el canal. No sé cómo llegaste aquí, pero si estás aquí, quédate un ratico y ve si te gusta el episodio de hoy. Si te gusta, pues bueno, te suscribes, lo compartes, comentas, me dices qué tal. Porque la idea es que nosotros podamos crecer cada día más y que tú nos acompañes, ¿ok? Bueno, hoy tengo a un invitado querido que no veía hace muchísimos años. Les cuento, o sea, por lo menos no nos habíamos encontrado porque uno siempre sabe de la gente que quiere, de la gente a quien admira. Es un actor que su vida ha sido toda una aventura, diría yo. Puede interpretar papeles que lo convierte en personajes queridos. Y a veces no tan queridos por el público que lo sigue. Pueden lograr meterse, por ejemplo, en la piel de otros una y otra vez. Este, que es obviamente la mayor pasión de quienes se dedican a esta profesión en la vida. Pero esta es una carrera que está llena de muchos retos. De muchos retos. Entre los que se encuentran, quizá de vez en cuando, comenzar otra vez desde cero, repetidamente. ¿Cuántas veces se puede empezar desde cero? Yo no sé, eso me lo va a responder él. Oye, me acompaña un actor muy querido, muy querido de verdad, Jorge Anavena. Él es peruano, es venezolano y yo diría que también mexicano porque México te abrió las puertas. Querido, gracias por venir. ¿Cómo estás, Diana? Mucho gusto. Qué lindo, qué lindo verte. Bueno, perdiste el acento criollo. Eso me dicen, cuando vengo a Miami y trato de hablar lo más venezolano posible. Y me dicen, estás hablando mexicano. Entonces, estoy tratando de hablar muy venezolano, pero... ¿Y de tu manera venezolana habla? Sí, cuando llego a México, me dicen, vienes hablando venezolano. Y entonces, nunca nadie está contento. Qué cúbico, ¿verdad? Sí, pero trato... Sí, obviamente, cuando llegué a México hace ya 12 años, una cosa así, cuando fui para allá, sí paraban escenas porque de repente venezolano decimos, no, mira, en una escena me tocó decir este, bájate de la silla de ruedas. Ajá. En Venezuela se entiende. Sí. No, corten, Jorge, es ruedas, tiene varias ruedas. Ah, ok, perdón. De nuevo, bájate de la silla de ruedas. Pero no pronunciaba la S como es, ¿no? Es decir, bájate de la silla de ruedas. La S, las P y la D. Entonces, este, y después de tanto, obviamente, de tantos años allá, si se pega, no es que uno quiera, señores, de verdad, que a veces lo critican a uno en las redes sociales, sino que se te pega el acento. Yo he trabajado en ocho países y tengo, de hecho, quien no me conoce me pregunta, oye, ¿de dónde eres? Por el acento no me sacan porque tengo de repente un poquito de cada país. De Venezuela y de México, porque de Perú sí que no tienes nada. Tú naciste en Perú, ¿no? No, sí, nací en Perú, me crié en Venezuela, este, bueno, me fui de Perú también, este, como a los diez años, no tan chiquito, ¿no? A los diez años, pero, pero que sí, mis costumbres son de Venezuela, ¿no? Entonces, este, yo digo, este uno es, yo soy peruano, venezolano, porque también, obviamente, que mi mamá era peruana, este, mis hermanos son peruanos, o sea, tengo familia peruana y quiero mucho Perú, pero Venezuela es, es algo, este, muy especial, o sea, ahí crecí, ahí son mis costumbres. Ahí te formaste profesionalmente. Ahí me formé profesionalmente, de ahí son mis hijos también, bueno, tres de los cuatro. Entonces, este, sí es muy importante para mí, o sea, Venezuela, este, disfruto tanto los triunfos como me duele tanto las cosas malas que puedan pasar en el país, y si es el país que, o sea, sí me considero venezolano, o sea, peruano, venezolano, ¿no? ¿Por qué no? Y un poquito mexicano. Y, de hecho, y de hecho, me jacto de decir que soy más venezolano que algunos que nacieron allá y, no sé, y siento que de alguna manera, este, perjudican al país de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, este, yo no, yo siempre trato de, de, no sé, de hacer, hacer las cosas bien y tú te sientes como que le estás dando, este, una felicidad a mucha gente, ¿no? A muchos venezolanos que te ven venezolano y entonces sienten orgullo. Las cosas bien, claro, pero es que ese es el deber ser. Tú sabes que hay mucha gente, de repente, de los que me siguen aquí en el canal, que tenían tiempo sin saber de ti. O sea, Jorge, como bien lo dijo, se fue a México hace 12 años, pero las vueltas en la vida lo trajeron, ahora es a la ciudad de Miami, después de 12 años. De 12 años, sí, yo llegué a Miami en el 2000, este, en el 99 hice una novela en Perú, Girasoles para Lucía, de ahí, este. Girasoles para Lucía, me acuerdo, claro. Regresé a Venezuela y había una, bueno, ahí regreso con Benevisión, este, o sea, regresé sin nada, ¿no? Está, realmente, como que no, no iba a trabajar en ese momento porque me fui para Perú porque renuncié, ¿no? Entonces, este, renuncié a Benevisión y después, este, cuando regresé no tenía trabajo en ninguna parte, ya me había gastado lo que me había ganado en Perú, este. Guau. Porque pensando, voy a tener trabajo, ¿no? Pero resulta que la novela Girasoles para Lucía no se vendía, porque el protagonista, o sea, yo, era nuevo y el señor Ruiz Yosen, productor, salía con los cassettes de antes, así, a Ecuador, a países ahí, a venderla, y decía, no, es que ese protagonista no sabemos si va a funcionar. O sea, este, y yo así, no, cuando, cuando termino la novela me regreso y no se vendió Girasoles para Lucía, ¿no? La ofrecieron a Benevisión, este, dijeron que no, porque me había ido, este, ¿no? Entonces, este, empiezo a trabajar en Radio Caracas Televisión, una, hice un personaje en una novela ahí, ya estaba finalizando, y en ese momento la compró Univisión, la novela, ¿no? Y fue un éxito aquí en Estados Unidos, Girasoles para Lucía. Girasoles para Lucía. Ah, Girasoles, claro. Y fue un éxito aquí, y ahí ya la compraron los demás países, ¿no? Incluyendo Benevisión. Y ahí, este, me llama Arquínez Rivero, me llama, eh, Cunea, este, vente para acá, y hablamos, y ahí me manda para Miami a hacer la revancha, ¿no? Entonces, de ahí ya, como que hicimos las pasas de Benevisión y yo, y ahí continué con mi carrera. Pero mira la vuelta que da la vida, ¿no? Y cómo es comenzar de cero varias veces. Comenzar de cero muchas veces, este, esta carrera es algo complicada. Bueno, es algo complicado, pero es lo, una de las cosas, no digo que lo más exquisito que me ha pasado en la vida, porque también tener mis cuatro hijos ha sido exquisito. Este, fabricarnos ha sido muy exquisito. Ah, ja, 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 ja. La parte más exquisita, ¿no? Ja, 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 ja. Porque obviamente uno siempre quiere hacer las cosas bien, porque no es el caso, ¿no? No todo te sale bien, ¿no? Entonces, o no siempre hace las cosas bien como, como, como quisieras haberlas hecho, ¿no? De repente. Pero te da miedo empezar de cero. Cada vez que has tenido que hacerlo, has ido con temor o has ido con la confianza de que no importa. No, o sea, la confianza. Vamos a arrancar otra vez. La confianza siempre la he tenido en mí, de mí, sí tengo confianza, ¿no? En mi trabajo. De hecho, puedo hacer cualquier otra cosa en la vida y digo, de repente, yo creo que puedo hacerlo o sé que puedo hacerlo, pero no entro con la seguridad de que de repente a mí me dan un personaje. O sea, digo, yo me he puesto a pensar, o sea, ¿qué personaje yo me sentiría incapaz de hacerlo o entrar con temor a hacerlo? Porque una cosa es entrar con los nervios, que me encanta sentirlo cada vez que hago una escena, este, con todos mis 33 años de carrera, me gusta sentir esa cosquilla en el estómago, ¿no? En cada escena que hago y todo eso. Pero una cosa es esos nervios y otra cosa es temor hacerlo a que no puedas hacerlo, ¿no? Entonces, por lo menos me siento o quiero sentirme así con esa capacidad de interpretar cualquier personaje, ¿no? Pero de todo lo demás en la vida, o sea, eso es lo que me siento muy seguro, ¿no? De repente, también soy fotógrafo, pero no es que me dediqué todos los años a la fotografía, sino lo he estudiado, así fue más hobby durante tanto tiempo y después lo agarré también como media profesión, ¿no? Hago fotos cuando quiero y todo. Ah, pero venías estudiando fotografía desde hace tiempo. Sí, hace años, o sea, en España, aquí en Estados Unidos, en México. ¿Tú también viviste en España? No, fui a hacer una película y aproveché una semana libre de rodaje, me fui para Madrid y agarré un curso ahí, un buen curso de fotografía. Ah, porque yo dije, esa parte no la tengo, me perdí. Ese trayecto en España, no lo tengo, no lo tengo, quito hacer una película en España. Pero tú, o sea, realmente tú has rodado mucho y si bien hay algunos que te perdieron la pista, porque bueno, porque uno no lo sigue a todos, porque hay muchos venezolanos que han migrado y en tu caso, México te abrió, te abrió las puertas, estuviste 12, 13 años allá, pero ahora estás de vuelta, te viniste a vivir a Miami. ¿Qué te trajo a Miami? ¿Qué me trajo? O sea, ¿qué te sacó de México y te trajo a Miami? Yo creo que el cambio, ya tenía ya algo de tiempo sin trabajar allá en México, entonces dije, pues necesito un cambio más que nada de ambiente, no es que diga que vengo a Miami porque aquí ya tengo trabajo, sino un cambio, de hecho me iba a ir para Los Ángeles, pero decidí primero venirme a Miami, aquí como que organizar bien mi vida, mis ideas, de qué es lo que quiero hacer y pues continuar, ¿no? Entonces todavía estoy en ese proceso, apenas estoy llegando hace tres meses, tengo que... Nada, tú y yo hablamos, yo te dije, voy a ir a Miami a conversar y te puedo agarrar allá y tú estabas casi que recién llegado, prácticamente. Exactamente, entonces estoy aquí, de hecho todavía tengo, lo que más me traje de maletas fueron como 13 maletas, de las cuales 9 fueron de fotografía y llegué mucho más allá y como tres de ropa nada más, una cosa así, que entonces ya le doy este, claro, casi que volteando los interiores, pero no, no, de eso sí tengo, yo tengo varios, este... Pero tienes que regresar a México a recoger cosas. Sí, claro, tengo muchas cosas, tengo en casa de un amigo, en el depósito de otro, no estudio fotografía de otro amigo, tengo muchas cosas allá que tengo que ir a... ¿Cuánto tiempo tenías sin trabajar en México? De telenovela sí, unos cuantos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero sí, no con la constancia que venía, este... o sea, yo no paraba de trabajar, ¿no? De hecho, como te comenté al principio, he trabajado en muchos países y siempre directamente, me llamaban, ya llegamos a un acuerdo y listo, ¿no? De pronto, este... De pronto, de repente, no salieron como más ofertas. ¿Tú trabajas con Televisa exclusivo? Con Televisa, sí, sí, con Televisa. ¿Y de repente dejaron de llamarte? Pues sí, sí, de repente. ¿Qué creen tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pausa? ¿Por qué no? Viviana, eso es algo que me he preguntado tantas veces que quisiera por lo menos saber, ¿no? Saber qué pasó, porque lo que pasa es que en este ambiente sí es un poquito complicado el chisme de pasillo, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces, gente sin conocerte siquiera, se deja llevar por lo que escuchó en un pasillo o porque alguien malintencionado te dijo sobre tal persona, ¿no? Entonces, no sé si pudo haber pasado algo así. Obviamente, este... que yo sepa, no me lo he llevado mal con nadie, pero le puede caer mal a mucha gente también, ¿no? Ah, pero por favor, claro. Entonces, alguien te puede de repente inventar alguna historia que hace daño, realmente hace daño porque la otra persona sin conocerte ya como que te aparta, ¿no? Entonces, este, no sé si va por ahí el asunto, realmente no sé. Pero, ¿tú crees que alguien tiene el suficiente poder como para sacarte de un canal o decir que no te llamen más? O sea, tú dices de la gerencia, de... Mira, yo creo que una de las cosas más importantes en la vida, lo que tiene más peso son los contactos. Los contactos son, este, si tú eres mi amiga y nos criamos juntos y nos conocemos hace tanto, si yo te pido un favor, este, lo más probable es que tú me hagas un favor. Y más todavía si yo te hice alguno en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay seis suficientes poderes, sí hay gente con poder. Tanto en la televisión como en todas partes, ¿no? No solamente me refiero en televisión, sino en cualquier ámbito, ¿no? Claro, pero tantos años en un canal y tú habías rendido frutos. O sea, eres un protagonista o contrafigura o personajes que te asignaran, pues, los sacabas muy bien y dabas números o la gente te veía y eras solicitado y que de repente de un día para otro, no te llamaron más. O sea, tú no fuiste, dijiste, tuc-tuc, señores, ¿pasa algo conmigo? ¿Tuviste alguien que recorría? Sí, sí, han pasado muchas cosas también con respecto a eso que me estás diciendo. Incluso me gustaría como obviarlas, obviarlas porque es como echarle más leña al fuego y quisiera que las cosas fluyeran y pues ya que pase lo que vaya a pasar, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto a seguir, me encuentro con todas mis capacidades físicas, mentales y de todo, ¿no? Entonces, histriónicas y ya, ¿no? Pero que la vida continúe. No, pero es que tú sabes que cuando se cierran ciclos en un lugar, eso está bien. Lo que pasa es que uno muchas veces quiere saber, o sea, cuando te cierran el ciclo es una cosa, cuando tú lo cierras, es diferente. Exacto. Por eso, yo quisiera saber por qué, por lo menos, ¿no? Porque a lo mejor es un malentendido que, no, no puede ser, Jorge, y así fue la realidad. Ok, no, pero por lo menos saberlo. ¿No tuviste nunca con quién hablar de eso en particular? Eh, no, o sea, sí lo hablé, sí lo hablé, pero, este, las respuestas fueron que no pasa nada. Claro. No voy a decir que no pasa nada. No pasa nada, pero ya no estoy, pues, ya no voy a estar. Exacto. Entonces, pero bueno, ya esa es parte de lo que he vivido en mi trayectoria profesional y todo eso. Este, digamos que la parte desagradable, porque he pasado por muchas, no solamente esa desagradable, de repente, como tú dijiste, tenemos muchos altos y bajos, en mi carrera he tenido muchísimos. Y cuando empecé, o sea, era, claro, muy aventurero, muy, este, nunca quise renunciar. Yo comencé en un curso de actuación con Amalia Pérez Díaz. Entonces, éramos, creo que 13, 14, de los cuales creo que nada más estamos de ese curso, Aileen Abad y yo, ¿no? Porque además renunciaron, pero yo no, este, no quise renunciar. O sea, dije, no, esto me gusta, me apasiona. Claro, sería incapaz de ver la primera novela mía, ¿no? O sea, malo, pero con malos. Ay, bueno, creo que Anai. No, 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 no. De hecho, hasta ahorita no me gusta verme. Yo no me veo, yo veo los primeros 10 capítulos de cada novela para ver si me gusta lo que estoy haciendo, como lo está pidiendo el director, como lo está pidiendo la producción. Y ahí nada más veo, ¿no? Y ya, no veo más. Una, porque no me da tiempo, porque grabamos todo el día, ¿no? Dos, porque la voy a ver, ya me sé la historia, ya sé lo que va a pasar. Y tres, porque no me gusta verlo porque soy demasiado autocrítico, ¿no? Sí, a uno generalmente, tú sabes que no se gusta, ¿no? A uno no le gusta lo que ve. Generalmente, nosotros, yo creo que es un común entre nosotros que, no nos gusta ver lo que hacemos porque siempre pensamos que pudimos hacerlo. Eso es lo mejor. Mucho mejor. Y es verdad, y aparte, para mí es una realidad. O sea, siempre uno puede hacer todo mejor. Sí, pero es agotador verte y no gustarte. Sino que también mi técnica de trabajo no ha sido también que antes, por lo menos al principio, yo me estudiaba el libreto y si se me dio un qué, una esquina, que tengo que decir algo, ya se me dio a todo. ¿Por qué en el qué aletre? Y no, o sea, lo que hay que estudiar es la historia completamente. Y eso te va a fluir naturalmente, ¿no? Claro, se respeta un diálogo, obviamente. Se respeta, obviamente. No vas a inventar una cantidad de líneas porque... Quiero salir más en pantalla. Tú escribes la doble, o sea, no. Qué personal. Exactamente. Mira, pero bueno, el hecho es que cerraste un ciclo en Televisa por las razones que sea, o sea, se quedará en el misterio, pues tú tendrás tus teorías, la prensa u otras, porque yo realmente empapada de las cosas no estoy. Si alguien te puso una piedra de tranca o algo, pues... Pienso que la vida te tiene destinada a otras cosas. O sea, a veces las cosas pasan de una manera... Claro, pero a veces... Sí, siempre la vida nos tiene, pero... Por eso te digo, ¿en qué momento dijiste, bueno, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí insisto, porque nadie me dice nada. De insistir yo creo que desde hace mucho tiempo. No soy mucho de tocar las puertas, porque siento que ya cuando tocas la segunda vez una puerta ya estás como fastidiado, ¿no? Y tal vez porque a lo largo de mi carrera siempre me llamaron, Jorge, mira, hay un personaje así, está para este, para el protagonista. No me quita el sueño protagonizado, ya lo he hecho en varios de los ocho países en siete protagonizados, entonces no es algo que me quita el sueño, me quita el sueño un buen personaje. Entonces, de hecho, tuve una oportunidad en una novela ya que no me gustó el personaje, no quería hacerlo desde el principio. Al final lo hice por compromiso, ¿no? Y pues salí de esa novela antes de tiempo, antes de tiempo porque no estaba contento y ya, ¿no? Pero sí me gusta es el personaje como tal que le puedo sacar provecho como actor, o sea, no llegar a hacer, a decir, cuatro textos y por decirlo, ¿no? Por relleno nada más. Entonces, eso sí me quita el sueño, eso sí quiero. Pero eso de que protagoniza, llevar la cabeza, no. No, no. Eso no, no, no. Tal vez al principio sí uno quiere protagonizar, yo protagonicé por casualidad. Fíjate tú, yo te escuché. La primera vez. Yo te escuché decir que en algún momento te preguntaste, pero bueno, ¿qué pasó? Envejecí de un día para otro, de un día para otro, ¿soy mal actor? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué no expresaste así? De que vamos envejeciendo, eso es de lógica, no es natural. O sea, obviamente que no soy el mismo físicamente de aquí, cuando tenía 30 años, cuando tenía 25, obviamente que no, ¿no? También vas adquiriendo experiencias, pero sí, o sea, dentro de todas las cosas que te preguntas, tú dices, ¿será que de un día para otro pasó algo de eso? Eso lo dije medio jugando, bromeando, ¿no? Pero después me puse a pensar y dije, ¿será cierto eso? ¿Será eso lo que está pasando? No sé, ¿no? ¿Tú crees que eso pasa? O sea, que es una realidad, que a nosotros, pues los artistas nos van dejando a un lado por la edad, que si siempre ha sido así, si tú sientes que ese fue tu caso, porque para mí la trayectoria y la experiencia pesa muchísimo. Un niño de 20 años no puede interpretar a un tipo de canas. Ese es el... Me explico. Lo que pasa es que ese es algo como muy del mercado latino, ¿no? Pues si tú te vas aquí en cine, paras un gran actor de estos y a lo mejor hasta con una participación nada más, gana más que el protagonista de esa película. Trabaja menos. Entonces, ¿por qué? Sí, porque por el nombre, ¿no? El nombre vale, o sea, tu trayectoria vale. El que estés en una producción llama la atención. Y yo creo que ese es una de las... A mi punto de vista, que no soy empresario de telenovela, yo lo que soy actor, pues yo creo que esa es una de las fallas más grandes que ha tenido la televisión. De repente, de como querer renovar toda la flota, bien sea por economía, ¿no? Porque de repente no le vas a pagar lo mismo a alguien que está empezando, a esta actriz, a esta otra actriz, a el otro actor, al otro actor que tiene nombre. Pero ese... Cada uno de ellos tiene su público, que te va a traer el rating que tanto quieres, ¿no? Ahora sí metes a muchos nuevos. Entonces, es como... Que hay que dar la oportunidad, obviamente, como me la dieron a mí, ¿no? Como te la dieron a ti y a mí. Como me la dieron a mí, este... Pero no es que me la dieron y todo el... Además, el elenco no. O sea, uno va apoyado en un superelenco. Con un superelenco de que... Bueno, este... Si este lo hace mal, pero aquí tenemos esta actriz, la que es la mamá, la que es la hermana, la que es el otro, que ya son conocidas. Entonces, yo creo que eso, por ahí viene la falla de... Cuando dicen, no, que no tiene rating la novela. O sea, obviamente, si quieres bajar el presupuesto al máximo, poniendo pura gente que está empezando... Tiene que poner... Claro, no. Tiene que poner... Sí, tiene que poner figuras, este... Que el público quiera ver también, ¿no? Entonces... Entonces, ¿tú crees que en tu caso, de repente, puede haber sido eso? Porque mal actor, no te convertiste. O sea, eso es imposible. Yo creo que no. Eso no va. No, este... Tampoco quiero decir que soy ni el mejor, ni el peor actor, ni nada de eso. Yo no dejo al público. Lo que sí les aseguro que en cada escena doy lo mejor de mí. O sea, no hay una escena que yo diga, ah, no, pues esta escena la voy a hacer por hacer, ¿no? Con esa escena entro con la cosquilla en el estómago y entrego lo mejor de mí. Que sé que pude hacer lo mejor. Sí, yo creo que todas las escenas pude verlas hechas mejor. Entonces, pero entregué mi honestidad, mi sinceridad del personaje en ese momento, ¿no? Yo quiero decirte algo. Yo no sé la edad que tú tienes, pero estás estupendo. Cuando le dije a Jorge que lo quería entrevistar, que quería conversar con él, tú le mandaste una foto a mi productora. Yo se lo voy a mostrar aquí. Vamos a ver cómo lo vamos metiendo para que lo vayan viendo. De foto en la guerra de los sexos. Bueno, el cuerpo de este hombre es algo espectacular. O sea, y tú eres un tipo grande que se conserva fantástico. Sí, no. La gente cree que yo entreno. Créanme que no entreno. Yo paso meses sin entrenar. A veces corro, salgo a correr. Bueno, subí a las redes. Ah, mira, estoy aquí. Pero no hay tren y tiene un cuerpazo. Pero lo que pasa es que... Eso le puede hacer sentir horrible. No, lo que pasa es que yo antes de la televisión, yo desde los 11 años hasta los 20 corrí en motocross. De hecho, fui campeón nacional de motocross en Venezuela. Ajá. Y a los 20 tuve que renunciar a motocross porque mi primera novela, en el contrato decía que no podía practicar deporte de alto riesgo. Y eso fue un gran despecho para mí. Este, deportivo, un despecho deportivo de no, el motocross no puede ser. Pero sí no podía, no podía, ¿no? Entonces me quedó el metabolismo muy acelerado. O sea, yo jamás he hecho dieta porque no quiero que me cambie el metabolismo. Este, trago lo que sea, porque no como, sino trago demasiado, a cualquier hora, pasta, a las 3 de la mañana, arroz, pan, este, de todo. No. Este, pero tengo el metabolismo acelerado y la genética, menos mal que me... Te favorece. Entonces, sí, por eso, y por eso abuso. No lo hagan. Este, yo abuso de eso. Y de repente, cuando quiero verme un poquito bien, voy un día al gimnasio y le doy, y ya quedo hinchado que la gente piensa que entreno todos los días. Eso queda ahí. Este, pero... Mira, como a mí... Erober del equipo es así, como diciendo, guau. ¿Ah? Y la esposa. Igualito es tu esposo, ¿verdad? Ay, qué divertido. Sí. Qué divertido este. Bueno, imagínate, este galanazo, porque eres un galanazo. Aquí la haces. Este no hace ejercicio, está fantástico. Yo quiero decirte una cosa. De donde, en donde no estás ahorita, pues bueno, la gente se lo pierde. La gente se lo pierde. No, más me lo pierdo yo. Me gusta ese contacto. Este, la gente, digamos que se pierde, por lo menos decirlo yo sería un... Pero lo estoy diciendo yo. Si no te quieren en un lugar o dejarlo. Pero me lo... O ya no tienes un contrato. Pero me lo pierdo yo. Pues bueno, señores. Me lo pierdo yo porque no saben el deleite que es, este, interpretar un personaje. Leerte por primera vez el capítulo, este, saborearlo. Y después... Y no puedes hacer más nada, Jor. O sea... O sea, es algo que no está en mis manos. Es algo que no está en mis manos. Exacto. Yo puedo hacer hasta lo que está en mis manos, pero después de ahí yo no puedo hacer nada, ¿no? Claro, y algo te dijo, mira, ya es hora de irse, de moverse. Sí. ¿Por qué escogiste Miami? O sea, ¿por qué no te fuiste directamente a Los Ángeles? Querías ordenar tus ideas acá. Sí. Pero creo que se produce muchísimo más en Los Ángeles. Sí, sí, también. Pero bueno, aquí tengo tres hijos. Ah, ¿viven aquí? Sí, viven en Miami, el más chiquito está ahí en México, que eso es lo que más me costó regresarme a México. O sea, a mí regresar hace como un par de años, de hecho, cuando empezó la pandemia, yo me fui a Los Ángeles, ¿no? Porque me iba a mudar para allá, me llevé unas maletas de ropa para ver ya el departamento, ver carro y todo eso. Me llevé varias maletas, las dejé en casa un amigo de Carlos Montilla. Ay, cariño, cariño. De hecho, me quedé en casa de Carlos Montilla y le digo, pana, te dejo mi maleta de ropa, me vengo el próximo mes. ¿Y tengas ya? Y cuando, ah, no, espérate. Entonces, porque yo metí maletas y zapatos y todo, ropa, el maleta y me la llevo para Los Ángeles. Y me fui diez días. Y con él viendo departamento, por ahí me llevaba por un lado, por otro lado, aquí, este sí me gusta, no sé qué tal. Y si me compro este carro de una vez. No, pero espérate que te vengas, que no sé qué. Menos mal que me hice caso, porque justamente cuando volé, de hecho, cambié mi pasaje, perdí el pasaje de regreso porque iban a cerrar el aeropuerto porque estaba empezando la pandemia. En el 2020. Se hubieras quedado. Y cambié el boleto y me fui con unas horas antes, o sea, más cinco horas antes. Y me regresé para México. Empieza la pandemia. Después de todo esto, hago un programa, un reality en la Casa de los Famosos. Claro, tú estuviste en la Casa de los Famosos. O sea, el reality, ustedes lo saben, ¿no? Estaba con Alicia. Con Alicia, sí. Y cuando voy a hacer la Casa de los Famosos, me dicen, no, hay que llevarse dos maletas de ropa nada más. Ok, voy a meter una cosa. Y yo, ¿y dónde está el zapato derecho de este? Como yo metí todo, lo tiré así nada porque ya me iba. Yo decía, en un mes me voy para Los Ángeles. Llamo, Carlos, allá no hay un zapato así, y una bota, y no sé qué, está así. Ay, tengo todo. Y la ropa ahí la tenía. Bueno, mándamelo. Un camión de muda se me mandó las maletas de nuevo, las cuatro maletas que había llevado. Y ahí ya me meto en la Casa de los Famosos. Y después regreso y ya tengo todo nuevamente en México. Ay, qué cómico. Entonces, este... No, te tocaba quedarte en México. Quedarme un rato más. Hacer la Casa de los Famosos y todas las cosas. ¿Te gusta el formato del reality? Sí, es la primera vez que lo hago. No sé si vuelve a hacer otro. Me gustó, me gustó. Primero, sí, es muy desesperante estar adentro y encerrado. Claro. Porque estás encerrado, vigilado todo el tiempo, que se te pasa en un momento, pero en otro momento, cuando estás haciendo cosas que de repente no... ¿Cómo qué? Como estar con una chica adentro. Ajá. De repente dicen, ay, me están escuchando, ay, me están viendo, me están... Claro, sí, es como incómodo. Sí, es como que te cogí, pero ya dijiste cosas, ya hiciste. Si es un poquito complicado, es como extraño, ¿no? Es como fuerte, ¿no? Ese pase corriente con Alicia fue una cosa real, ya que esto pasó. O es una cosa que crean ustedes, porque incluso son conocidos de toda la vida, o que lo crean ustedes para el momento, o lo propician, lo procuran. ¿Cuál pase corriente con Alicia? Con Alicia, tú no estuviste con Alicia dentro del... ¿De la casa de los famosos? No, pero ahí estábamos como amigos. Ahí estábamos solamente como amigos. No hubo ningún pase corriente. No, 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 no. Ahí fue este... No hubo ningún pase corriente. ¿Quién fue que tuviste un pase corriente que viste cuando estaba con una chita? No, o sea, ahí es el comportamiento natural de uno. Pero entonces volverías a estar en un real. No sé, yo digo que no, pero no sé, porque sí me gustó la experiencia hasta cierto punto, pero el encierro es muy... Sí, es muy extraño. Yo que siempre he estado como libre y... Sí es extraño, adentro no se siente, y aparte como que no... Porque yo ahí conocía a Gaby Spanik, a Pablo Montero, a Alicia, y de repente dos más, ¿no? Pero los demás son puros desconocidos en el mismo cuarto, compartir el baño, compartir todo, entonces sí es un poquito complicado. ¿Tú sientes que eres una figura querida en México? Pues yo quiero pensar que sí. ¿En un país que es tan grande? Claro, porque... Sí, sí, yo siento que sí. Es tu percepción, eso. Sí, yo siento que sí, y de hecho las veces que me he sentido... Porque sí, como persona sí te puedo decir que me he sentido mal, incluso se podría decir deprimido, por situaciones que he pasado, como muy contento también en muchas ocasiones, y las veces que me he sentido así, me he metido al Instagram a leer a la gente que me sigue. Entonces difícilmente he leído un comentario negativo. Entonces, qué bueno, ¿no? Entonces eso me... Ah, qué bueno. Sí, eso me... O sea, yo leo todos los comentarios, de hecho en muchos idiomas, porque las nuevas las traducen en muchos idiomas, y ahí le vas a traducir, porque tú no sabes... Ya cuando sé que puso corazón y beso, dije, ah, bueno, ese es algo bonito. Ese es tan bueno. Pero cuando no, yo digo, ay, ¿qué me estará diciendo? A ver si me estás insultando o lo que sea. ¿Tú te metes tanto en las redes? No muy seguido. Porque yo sí respondo y le digo a la gente, le mando cariños, besos, pero yo trato, yo leo, pero tampoco es que vivo pendiente de lo que me dicen, porque muchas veces las redes son muy puestas. Sí, eso muy puestas. Hay gente que se mete ahí con la fiel intención de ofenderte, de hacerte sentir mal, de ocupar. Y de hecho, no sé si... Porque uno es... O mi capacidad de sensibilidad, porque he interpretado personajes y todo eso es más frágil, puede ser, pero sí de repente lees 500 mensajes hermosos y uno malo y tú dices, ay, ¿qué pasó aquí? O sea, uno malo te desestabiliza de repente de, ¿por qué me dijo esto? Pero no, o sea, más bien, ponle cuidado a todos los 500 que te dijeron cosas buenas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso también con lo que he trabajado. Y sí me considero, obviamente, que es sensible, sentimental. Yo he sufrido por todas las novias que he tenido. O sea, todas han sido para mí como divorciantes. No, me quiero morir. Quedo en coma. Mi vida es una novela, así cuando termino... Despechado, sí, no, sí. ¿Por qué? Porque tú has estado dos veces casado, que yo sepa. Dime si ha habido algo más en el medio que no me enteré. Dos veces casado, que yo sepa, tres hijos de un matrimonio... Y uno de otro hijo... Otro hijo de tu último matrimonio que culminó ¿hace cuánto? Ya como unos siete años, más o menos. Hace como siete años. De esos siete años para acá, ¿qué ha sido de la vida afectiva, amorosa de Jorge? No me acuerdo. No sé. Pasa cosas, Viviana, pasa cosas. ¿Pero qué? ¿Te has vuelto a enamorar? ¿Has tenido mala suerte? ¿Este, no sé, eres afortunado de la voz? No, no tienes que vivir, o sea, no siempre salen las cosas como uno quiere, ¿no? Este, he disfrutado del momento, este... De momento a momento. Lo ha disfrutado también la otra persona, este, espero. Tengo entendido eso, que también lo disfruta. Uno hizo el trabajo, uno hizo el trabajo, por lo menos. No, sí lo disfruto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saberlo. Y ya, no, las cosas, yo creo que más me aferraba antes este, a la relación y a decir, ¿por qué terminó? ¿Por qué terminó la relación? ¿Por qué se terminó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y tantos por qué. Entonces, no, ahorita se terminó, ya tenía que, era hasta ahí, o sea, nuestro tiempo era compartir hasta ese momento, ¿no? O sea, tú eres un hombre de pareja, te gustó estar acompañado. Sí, mucho, mucho, mucho. Ahorita estoy soltero y no es que me cueste, sino que anhelo esa parte de vivir acompañado, de ver televisión juntos, incluso, ¿por qué no? Hasta una discusión sin ofensa, sin nada, porque las personas tenemos diferencias y eso se le llama discusión de repente, oye, no, eso no va aquí, no, pero esta flor, ¿por qué está así? Bueno, porque me gusta más así, no, a mí me gusta más arriba, pero ¿por qué? eso es un tipo de discusión sana, ¿no? De compartir de pareja, o sea, hasta ese momento hay que disfrutarlo cuando se hacen pareja, ¿no? Y me gusta, a mí me gusta vivir en pareja, entonces ahorita que estoy solo, que yo dije al principio me voy a dar un tiempo, porque ya el tiempo está largo, ¿no? Entonces, no, 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 no estoy acostumbrado, me gusta, me gusta vivir en pareja. Eres un buen compañero, o sea, eres una pareja fiel, asume el compromiso de estar en pareja. Sí te digo que, este, en algún momento de mi vida he fallado también, este, obviamente que, no te voy a decir, y te voy a hablar maravillas de mí, no, qué perfecto, no, o sea, que no, este, si hay algo, yo creo que mi debilidad en la vida han sido las mujeres, ¿no? Este, las mujeres, este, y afortunada para, afortunadamente para mí, o desafortunadamente, trabajo con muchas mujeres hermosas, entonces, en las reuniones y todo eso, de hecho, este, mi primer matrimonio, uno de los motivos que creo que, por el cual, este, yo me fui de, ya vivía aquí en Miami y fui a Venezuela a hacer una novela, ¿no? Entonces, yo tenía por contrato que un fin de semana viajaba a Miami a ver a mis hijos y el otro, el sábado lo trabajaba y así, ¿no? Sí. Resulta que, fui soltero, prácticamente, o sea, casado, pero soltero, mi esposa aquí con mis tres hijos, ¿no? Claro. Entonces, y salía los fines de semana que me tocaba grabar allá en los sábados, en la noche salía con mi asistente y nos íbamos a reunir en grupos y todo eso y entonces, y entre la bailadera y todo eso, que me encanta bailar, este, y los tragos y todo eso, las compañeras, pues, obviamente, no es que pasaba algo, no es que pasaba algo, pero podría pasar, tranquilamente, estoy allá de alguna forma entre comillas libre, ¿no? Entonces, corrí ese riesgo, lo hice bien porque yo volaba helicópteros de aeromodelismo y iba para San Antonio en Los Ángeles de los saltos a volar los fines de semana y ahí me entretenía y todo eso, ¿no? Llego aquí y hago una novela en, creo que fue en Panamá, me regreso a Miami y me llevan de nuevo para Venezuela y yo digo, no, Venezuela, y aparte que Venezuela se contratan mujeres hermosas es una tentación muy grande, ¿no? Uy, no, otra vez para allá. Y yo así, y yo, sí, obviamente que quería ir nuevamente allá con Benevisión y hablo con mi esposa, le digo, oye, vamos para Venezuela que no sé qué, para hacer la novela, y yo, no, no, que yo me quiero quedar aquí en Miami, los niños están en el colegio aquí pero están aprendiendo inglés y todo el asunto, pero nos metemos en el colegio americano allá en Venezuela, yo lo que no quería era irme solo para Venezuela, ¿no? Porque, porque sí, porque yo conozco mi debilidad y quiero, este, como buscar ese refuerzo para no caer, qué mejor refuerzo que tener a mi, a mi mujer en la casa donde digo, este, tengo que llegar a una hora y todo, pero si voy solo, puedo llegar a las seis de la mañana como a las siete, como a las ocho, como a las, estoy de alguna forma libre, entonces, este, y pues no hubo manera de convencerla, este, se quedó aquí y, pues, este, y pasó lo, lo que tenía que pasar, y pasó lo que tenía que pasar, al final, este, no, no fue por motivos así, no, o sea, pasó lo que tenía que pasar, no, sino que seguía en fiesta, seguía en la fiesta, aunque me pensé que me estabas diciendo que bueno, ah, no, 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 sino que esa separación, lo que, lo que iba, que esa separación de tiempo, de esos seis meses de vernos, dos veces al mes, o siempre en semana, sí, ya cuando llegamos, es como que, ya no tenemos esa misma confianza que cuando me fui, y ese fue el motivo, yo creo que, de los cuales que se fue enfriando la relación, pero, fíjate tú, que cosa, ninguna de mis rupturas fueron por terceras personas, que siempre has tenido presente el compromiso con tu pareja, y eso es parte de la fidelidad, cuando tú lo llevas aquí, porque es una decisión tuya, ser fiel, a tu pareja, y que tú me lo estás diciendo, y yo lo veo, yo creo que digo, la tentación está ahí, o sea, la tentación está, ahora depende, ya es tu decisión, si lo haces o no lo haces, ¿no? Entonces, pero, no es muy difícil caer, o sea, si tú no estás fuerte, no es muy difícil caer, claro, entonces, y ese riesgo, sí lo he corrido muchas veces, ¿no? Como te decía, afortunadamente, ninguno de mis divorcios fueron, bueno, ninguno como si fueran 15, dos, no ha sido por terceras personas, ni nada de eso, sino por, cosas así, como esta, que de repente, oye, ya estuvimos separados seis meses antes, cuando hice la novela, hice otra después, este, que tampoco fue, obviamente me tocó en otro país, y después, ven, llego a Miami, estoy 15 días, y me sale otra vez en Venezuela, entonces, ¿cuánto tiempo compartimos, este, juntos, como pareja? es verdad, dos veces al mes, y es tu trabajo, y también, la entiendo a ella, el seguirte con tres hijos, vamos para acá, vamos para allá. cuando fuimos, cuando hice girasoles para Lucía, ya fue conmigo, pero mis hijos estaban chiquitos, obviamente que sí, fuimos para allá, nos regresamos a Venezuela, después nos fuimos para, yo sí, te escucho hablar, y me doy cuenta que sí, que tú. me vine para Miami, cuando me manda, Benevisión para Miami, y me vengo con ellos para acá, entonces, siempre con mi familia, mis hijos estaban chiquitos, pero, este, y después ya comencé a, más países, pero también, y entiendo la parte de que, ya van creciendo, no puedo estar, sacándole un colegio para otros, seis meses, después para acá, para allá, para allá, entonces, si es, si uno, este, sacrifica mucho en esta carrera también. De la vida personal, ¿verdad? ¿Cuántos años estuviste casado, con tu primera esposa? Diez y diez, o sea, diez, once más o menos, con cada uno. Con cada uno. ¿Eres buen papá? Mira, yo considero, que si algo, si este, y si no, por lo menos, créeme que lo he intentado, nunca estudié para ser papá, pero, lo he intentado, y con mis hijos, con el mayor, el que ya es ingeniero civil, aquí, este, y hablamos, si bien, no a diario ahora, pero sí, cada dos días algo, y te amo, papá, yo también me amo, te amo, no sé qué, de casa, con todos mis hijos, ¿no? Siempre las acostumbré, chiquito, te amo, a besarlo, a mi hijo, cuando tenía dieciséis, tú sabes que comienzan, a los catorce por ahí, que lo vas a besar, y en el momento, te voy a besar toda tu vida, o sea, si tengas dieciséis, dieciocho, veinte, no sé qué tal, ya ser el único hombre, si acaso que te va a besar, pues soy yo, delante de tus amigos, delante de quien sea, entonces yo agarro, yo voy con mi hijo, el mayor, y lo voy besando el brazo, el cuello, y él también me besa, no sé si eso es ser buen papá, o no es ser buen papá, pero simplemente he sido, considero un papá, este, la preocupación, yo creo que es lo más grande, que a uno le pase en la vida, y es el tormento más grande, que voy a tener toda mi vida, también, los hijos, porque no hay momento, que tú no estés preocupado, si, te entiendo, o sea, cualquier cosa, las cosas que le he pasado, cuando se ha cortado un dedo, una cosa, que la mamá me decía, ya cálmate, yo soy de ponerme, no, en vez del más sólido, no, no, de saber que le pasa algo a mis hijos, es un dolor tan grande, o sea, yo jamás, de hecho, en estos días, les pregunté a ellos, les dije, ¿ustedes recuerdan alguna vez, que yo les haya puesto una mano encima, o sea, un golpe como cuando, mira, que pórtate bien, yo no recuerdo, o sea, yo no me imagino a un hijo mío, llorando por algo, aparte, por algo que yo le hice, o sea, un correazo, porque a mí sí me corretearon, por todas partes, me dio un correazo, de aquí, de aquí, de mi mamá, de chacrita, con uno de tres trens, yo, ay, yo corrí, y me iba al techo de la casa, y paraba en tu pan la noche, por eso, ¿tienes un trauma? No, yo, no, nada, no, 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 más bien me da risa todo ese asunto, o sea, ni fui a psicólogo, ni nada, ni estoy loco, más bien le corrí a mi mamá, así, ¿qué pasó? Como la chola, más o menos, exacto, ahí mismo la escoba, de todo, y ya, pero yo, a mis hijos no, o sea, nunca, 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 este, este, nada, ¿qué edad tienen chiquito? ¿El que dejaste en México? 14. 14, ¿y el más grande? 28. 28. Y después, bueno, tienes tres acá, 25. Tienes tres acá en Miami, cada uno ya tiene su vida hecha. Sí, mi hija se le da de abogado el próximo año, ella es paralegal, pero, de abogado, y mi otro hijo está estudiando electrónica, y, y pues, este, de alguna forma, yo, yo considero que sí he sido, este, buen padre, como te digo, como soy autocrítico, puede haber sido mil veces mejor. ¿Qué tal tu familia? Tu mamá era peruana, mi mamá era peruana, y tu papá? Chile no. Buen, buen padre y buena madre, me imagino, porque, sí, sí, mi mamá, eso se trae de casa, oye, mi mamá, lo que, este, es una de las cosas que, de repente, me, me costó, asumirlo, asimilarlo, cuando yo, yo estaba en Venezuela, antes del 99, antes de hacer girasoles para Lucía, este, realmente ganaba muy poco, este, cuando empecé, ganaba muy poco, no me alcanzaba, yo jugaba muy bien, o jugaba, bueno, juego bien ahorita billar, tres bandas, y en ese momento jugaba pool, ¿no? Que es billar también, pero pool, ¿no? Ganaba más jugando billar, este, que lo que ganaba como actor, entonces, yo me iba a las Fuerzas Armadas, a Granada, al nuevo circo, donde apuestan, realmente, claro, porque no me alcanzaba para pagar el apartamento, los pañales, y la comida del niño, y había nacido el primero, el segundo, creo también, había nacido el primero, y estaba embarazada el segundo, o sea, ya un año nada más, y, y me iba a jugar, llegaba de grabar, y le decía a mi esposa, no, ya vengo, no alcanza para esto, ya me voy a jugar billar, a veces no tenía, conseguía prestado, por decirte, yo ya la presto, me decimos libres, llegaba al billar, este, con la peor ropa, que tampoco tenía ropa muy buena, que seguía en ese momento, y me iba a jugar, este, si tenía mi taco billar, pero no, jugaba con uno de los billar, para que no vean que, ah, trae su taco, pues fue muy bien, y tal, y me iba a jugar, y me decía, no, bueno, cada mesa es de a 100, y era lo que yo tenía, 100 bolívares, o sea, una mesa, y decía, no, no, porque también podría perder, no, este, pues yo confiaba en mí, pero también hay jugadores buenos, o un día malo mío, decía, no, va de a 50, yo sabía que tenía que ganar las dos mesas, las dos primeras, sí o sí, para tener 200, porque de ahí una vez se pican, y te dicen, no, no, vaya a 100, no sé qué, pues ya tengo 200, este, y así era, entonces trataba de ganar las dos primeras, sin demostrar tanto que jugaba, porque a mí también me lo hacían, ellos también hacían lo mismo, jugaban, pero se hacían los que no, este, y ya tenía 200, hecho, se picaba, no, va de 200, si no, no, bueno, va de 200, pero tengo 100, entonces, por ahí ganaba dos, me dejaba ganar una, ganaba tres, me dejaba ganar una, y así, ganaba más que como, lo que ganaba como actor, y de ahí sacaba el pañal, no sé qué, tal, como a veces por lo menos me tocaba perder, de hecho, eso es cuando estaba con, casado, antes de, antes de, de casarme, antes de tener hijos y todo, me la pasaba de villar en villar, porque yo ganaba en ese momento, era, ay, este, no, olvídalo, ya eso no es tratable, o sea, ya no existe, lo que ganaba más, no, pero no, eran para pagar la vista, no ni siquiera tenía un apartamento, sino para pagar la vista, yo me mudé once veces en Caracas, de apartamento en apartamento, de habitación en habitación, porque me corrían, este, porque como llegaba tarde de grabar, estaba empezando en televisión, la gente, no, casa de familia, este, no, aquí no se podía llegar, sino más máximo hasta las doce, no, pero yo no sé cuándo termino de grabar, no, no, un mes, buscando el periódico, porque no había nada de internet, esas cosas, periódico, apartamento en Santa Mónica, en la Fuerza Armada, ok, aquí, llamaba por teléfono, este, y todo eso, hasta que iba para allá un mes, once veces me mudé en Caracas, porque me sacaban, porque no podía llegar, y sabes que grabando novela, terminaba tres, cuatro o cinco de la mañana, o sea, que tú entres jugando billar, y haciendo telenovela, o siendo actor, fue que sacaste delante a tu fútbol, y haciendo de todo, porque cuando, en esa época, en Benevisión, hicieron el show de los galanes, y me metieron, entonces, ok, perfecto, comenzaron, cuando llamaban en Barinas, elección de reina, mira, necesitamos un juez, yo soy juez, en una discoteca, en Pariaguán, este, mira, este, alguien, un actor que cante, no, yo canto, yo, me grabé tres canciones, el rey, este, una de Ricky Iglesias, este sitio, te vas, pero ahí se, en pop, una cosa así rara, este, Gloria, yo me acuerdo, la época que todos ustedes, los actores cantaban, y iban a matar a tigre por ahí, me grabé, y mataba a tigre por todos lados, de donde salía yo, era todo loco, pero es que, claro, tú, tú estabas actuando, ya tenías tres muchachos, no, ahí tenía, este, cuando empecé, estaba así muchachos, este, porque yo empecé, cuando tenía en el 90, claro, pero no estabas consciente, consolidado, no, no, nada, no, yo protagonicé, después de nueve años de carrera, este, ya, ya tenía nueve años, este, que fue cuando me fui para, para Perú, a hacer girasoles para Lucía, no, y también fue de casualidad, eso, porque fue el Luis Yosa, hacer allá en las Mercedes, y hacer, casting para la novela, y de repente llego, y cuando llego, me tocó el número 300 y algo, pero estaba Torro, de Acoracas, Benevisión, ahí todos los actores, no, 300, no, yo me voy, este, obviamente no llevé mi demo, porque era el que me quedaba, nada más, era el, el master, no, porque me costó hacerlo, este, hoy en día todo eso ha cambiado, hoy en día te pasan esto, tú editas, haces las cosas, todo es tan diferente, además que las redes son globales, también en todas partes, o sea, nosotros trabajamos en una época, que es así, y la gente que no, que no transitó en esa época, dirán, ¿qué? demo, ¿de qué? ¿cómo, ¿cuándo? porque hoy en día es otra cosa, o sea, ¿tú crees que ahorita Los Ángeles, por ejemplo, puede hacer un mercado interesante para ti, o sea, tienes relaciones en Los Ángeles, para meterte ahí, porque ahí se produce muchísimo, ¿qué te dice Carlos Montilla? Por ejemplo. Pues sí, si hay producciones, ahorita sabes que hay el problema, con los escritores y algo así, que había tenido un problema, que creo que lo están resolviendo, pero obviamente que el mercado es este, ese mercado es muy interesante para todos nosotros. Pero, ajá, pero interesante que te puedas mantener, porque eso lo hace más interesante. Mira, yo he tenido este... O que te vayas para allá a consumirte el dinero, ¿por qué? La fortuna, he tenido la fortuna, dos veces he sido llamado a Los Ángeles, nunca he buscado nada en Los Ángeles, pero, la desfortuna es que mi inglés no es muy bueno, entonces todo ha sido en inglés, todo ha sido en inglés, entonces tendría que ser muy fluido, porque como siempre trabajé en el mercado latino, 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 nunca me dediqué así como a estudiarlo, como debe ser, entonces, pues ahí ando en eso, pero no sé, nunca he buscado nada en Los Ángeles así, sino que me han llamado. Productores en español, por ejemplo, para las plataformas, en Colombia se produce mucho, ese tipo de cosas, ahorita son series. Sí, sí, exacto, entonces, pero bueno, ahí está, mi manager, según mi manager, hay varios proyectos por ahí que están en puerta, que están en conversación, espero que se den cosas buenas. Miami un buen punto para estar. Sí, sí, de hecho, este era mi centro, y de aquí salía ya a varios países, ¿no? Sino que cuando llego a Televisa, Televisa me llevo para México, cuando termino una novela, me regresé a Miami, y de aquí hice, creo que una novela en Colombia, fue Colombia, regresé, y me llamaron para otra novela ya en México. ¿Te has sabido administrar? ¿Te has sabido administrar? No, he sido muy mal administrador, en muchas cosas he sido mal administrador, pero son cosas que hay que ir aprendiendo, cuando tengan 90 años ya aprenderé algo. Mira, ahora quiero decirles una cosa, él tiene mucho tiempo estudiando fotografías, mientras, que deberían aprovecharlo, si se quieren hacer una foto chévere, no hay nadie mejor que un artista, que tiene la sensibilidad para ver, y para capturar esos momentos, que van más allá de que te veas bonito, o bonita, en una foto, ¿qué le has encontrado a la fotografía, que te llene en esta etapa de tu vida? Yo creo que todo, en la fotografía, he ocupado mucho tiempo de, de no hacer nada, de ocio, de repente me, me dediqué como a estudiarlo, estudiarlo, y, y probar, si es verdad o no, lo que, lo que veía, hace años atrás, en un, en un libro, porque tengo muchos libros, tengo 189 libros de fotografía, como obsesioné, me traje maletas de España, pesadísimas de libro, este, de los 189 me he leído como 60 nada más, te lo confieso, he ojeado algunos nada más, pero este, y de repente, pero así obsesionado, de hecho, cuando, cuando me divorcio, la segunda vez allá, bueno, allá en México, llego, y, yo caigo en coma como tres meses, como te digo, no, no quiero saber de la vida, mis amigos, vente, vamos, unas amigas, no quiero saber de nadie, y así, tres meses, este, por casualidad, sí, tres meses, a los tres meses, conozco a alguien, y ya me relajo un poquito, ¿después que te divorcias? Tres meses, más o menos así, ¿tres meses bloqueados, de que no quieres nada, de nada, de nada, no porque digan, me voy a dar tres meses, sino por casualidad, he sacado cuenta, yo más o menos por ahí, tres meses, este, he conocido a alguien, comenzó a salir al cine, no sé qué, cosas así, ¿no?, que ha pasado, ¿no?, resulta que, vengo y digo, bueno, voy a hacer, este, ya pasan los tres meses, ya me siento más relajado, vengo a Miami, me compré la cámara nueva, otra luz, otro lente, no sé qué, voy a probar, cuando llego a México, no, pero también era mi modelo, o sea, vuelvo a caer, era mi modelo, porque, mi amor, ponte ahí, me probé esta luz, para este lente, no sé qué, ahora el otro diafragma, y otra cosa, le pongo el lente, y entonces, cuando llego, y no tengo la modificación, no voy a caer de nuevo en eso, me fui para el centro, y compré un maniquí, hermoso en el maniquí, le compré como 10 pelucas largas, rojas, verdes, vestido traje de baño, todo, no va al baño, no se cansa, no te pide comida, tienes cuatro horas parada ahí, le mueves el brazo por otro lado, me compré un maniquí, y como ella resolvía la foto, me quedaba, porque me paraba yo a esas, a las tres de la mañana, a ver si es verdad, lo que estoy leyendo en el libro, no, si pones tal diafragma, con esto, y la velocidad, o sea, que practicabas tu foto, con un maniquí, ah, sí, para ver si era verdad, y si de repente, yo decía, nah, esto no puede ser, o sea, es imposible, cómo va a pasar esto, y si verdes el libro, estaba equivocado, yo hasta ahí lo leía, yo no quiero saber más de ese libro, y si no, aprendía, algún nuevo, que no sabía en ese momento. ¿Dónde está ese maniquí, te lo trajiste? No, lo vendí, Candice se llamaba, le puse el nombre Candice, sí. ¿La llevaba para el cine? ¿Dónde está ese maniquí? No, ni dormía conmigo, ni dormía con tu maniquí. Ni dormía conmigo tampoco. No, pero me daba miedo, me daba miedo, porque era muy hermosa, pero de repente, cuando yo salía, de repente, porque tenía mi estudio de fotografía en la sala, era grande en la sala, así, y cuando salía del cuarto a la cocina, de las noches, de repente, veía a alguien parado, y yo, así, hasta que me acostumbraba, ¿no?, que era el maniquí. Ay, tú, yo no podría vivir con un maniquí en la casa. Entonces, me imaginaba que caminaba después, entonces, si era como, como un miedo tener un maniquí. Qué loco, primera vez que... Sí, porque no era nada más el busto, sino un maniquí todo con piernas, todo completo, Claro, y ahora hace una muñeca fantástica, de esta, no sé, bueno, no sé qué, qué tantas manitas tenía. mire qué se pasa. Esta no, esta es dura, la vida, la dura, A mí no hace una muñeca, no hace una muñeca. A mí no hace una muñeca, pero esta no. Por eso te dije, oye, oye, pero dormía con el maniquí. No, si fuera esa muñeca, así la abrazo. Te calientica. Vete a dormir, mi amor, le dijo que... Ay, qué divertido, mira, oye, una cosa, a mí me encanta que estés por estos lados, creo que hay planes fabulosos, que la vida te tiene destinado, cuando uno no tiene que estar más en un lugar, simplemente, todo se da para que no estés, para que explores y te vayas seguro a otro lugar donde esperan cosas hermosas para ti. ¿Qué piensas tú que puede venir ahorita para ti? Además de un buen amor, por ejemplo, que sé que estás buscando una compañera, estás solterito, Jorge, así que bueno, no, no sé si se lo tropezan por ahí, pues bueno, ya saben que no tiene anillo en el dedo. Bueno, tanto que, así como buscando, sino que quisiera que llegue, cuando uno sale a buscar desesperado así, No, no, pero, sí, este, espero que en algún momento, en algún momento ya llegará, yo creo que primero estoy como enfocado en la parte laboral, el trabajo es muy importante eso, ¿no? Entonces, te da como tranquilidad, si da tranquilidad para seguir tu vida, desarrollando tu vida, la parte laboral es importantísimo. Total, total. Entonces, este, eso es lo que quiero que se acomode primero, y después ya que vengan todas. Aquí estoy para todas. Oye, es verdad que te, no, no es que te confundieron, sino que viviste una cosa así parecida al estafador de Tinder, que alguien estaba poniendo una foto tuya en un perfil. hay muchos que se hacen pasar por mí, tengo, tengo muchísimos correos de gente, unas insultándome, creyendo que soy yo, y este, y otras contándome su historia, y si le han dado, o sea, 12 mil euros, 15 mil euros, otra que iba, iba a ser, atentar contra su vida, por, por, este, porque quedó en la calle, o sea, me mandan historias así. O sea, ¿con tu foto? Con mi foto, con la de mi hijo, este, se arman unas historias ahí, este, le pasan videos míos, supuestamente, y se va la señal, yo digo, pero ¿cómo cae en esa trampa tan? No sé, ¿no? No, no, pero hay muchos, muchos que se hacen pasar por mí, tengo todos los, los tengo anotados por ahí, la mayoría de los que, lo que me han mandado, ¿no? Pero sí, sí, hay gente así, no solamente conmigo, sino con muchos otros actores, también, parece que les ha pasado algo así. Están haciendo cosas así, bueno, tengan ustedes precaución, por favor, cuidado donde se meten, por lo menos, Jorge, no está en ningún perfil. No, no, nada más, lo que les digo, o sea, que nada más crean lo que salga de mi Instagram, Jorge Aravena M, nada más en ese, ese es el único, lo que les salga de ahí, eso, todo lo demás son estafadores, no existe otro, tengo otro que es Jorge Aravena foto, este, pero ese, casi ni entro, es el subor. Es susto, ¿verdad? Sí, que hagan eso utilizando tu imagen. Porque hay algunos que sí me insultan, unas mujeres que me insultan, y esa mujer me llega a ver en la calle en algún momento, y me va a partir una piedra en la cabeza, pensando que soy yo, o sea, también es un riesgo, tú no sabes de qué país será, pero si en algún momento de la vida, se cruza en tu camino, alguien que tú sientes que te hizo daño, obviamente que vas a ir, vas a remeter seguro, entonces, si es hasta peligroso, ¿no? Uno no sabe si eso lo hacen, qué susto, ¿cómo te enteraste? Porque empezaron a escribirte a tus redes sociales. No, porque si, la misma, la misma spam, manda, mira, se está haciendo pasar por ti, se está haciendo pasar por ti, otros también, y eso es a diario, a diario, o sea, hay muchísimos, muchísimos que se pasa por mí, con otro nombre, dicen que mi hijo, que está enfermo, que sale mi hijo por ahí llorando, este, una vez que, que venía de México un diciembre, y mi hijo, este, yo compré el pasaje con anticipación, llegué como tres, cuatro horas antes al aeropuerto, todo eso, cuando llego me dice, no, el vuelo está sobrevendido, y yo, pues ese no es problema mío, venía para Navidad con mi hijo, ¿no? Y me dice, no, hay que, tu vuelo sale después el otro, el siguiente, diez horas después, ¿no? Y yo, no, no puede ser, que no sé qué tal, resulta que mi hijo, cuando escucha eso, estaba chiquito, se pone a llorar en el mostrador, voy a ver mis hermanos, si no sé qué, tal, 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 yo le tomo la foto, y le, y la subo, ¿no? Miren lo que hizo tal, esta aerolínea, Aeroméxico, no sé qué, tal, 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 todo el asunto, ¿no? Y resulta que, esa foto, la he usado en el estafador, porque, y tengo otra foto en mi Instagram, donde estoy en una, en una cama de hotel, pero del hotel de estudio, ¿no? Sí. Así, con la pierna así enyesado, que me caí de un árbol, cuando, un personaje de Pedro, que me caí de un árbol, y le digo, me hiciste el tomo en el ensayo, toma una foto, toma una foto, y la subo, miren lo que le pasó a Pedro, se cayó el árbol, tal, después que sale la escena, y al aire, miren lo que le pasó, y todo eso, entonces el tipo lo utilizan, de que mira, me pasó esto, ponen esa foto que le robaron de mi Instagram, y mi hijo está desconsolado, ponen el hijo, mi hijo llorando de sin el aeropuerto, ¿no? Y entonces la gente, que ya tiene tiempo hablando con ellos, escribiéndose, les mandan el dinero, este, yo cuando llegué a mi país, te lo regreso, que no sé qué tal, y así me han estafado mucha gente, tengo unas historias ahí, en correos, que me han mandado las personas, que han sido afectadas, se las ingenian de todas formas, qué fuerte, qué fuerte este tema, y cómo lo usan, y la gente que se ha dado cuenta, es porque tiene, por casualidad, este, no son de habla hispana, obviamente, pero tiene una amiga, que sí es de, latina, le dicen, no, mira, él no, él es un actor, él es Jorge, no sé qué tal, no, y me buscan en internet, y ahí se da cuenta la persona, que ha sido estafada, porque por la amiga latina, que sí me reconoció, dijo, no, él no es Filip, no sé qué, porque uno se llama Filip, este, sino él es Jorge, que se llama Jorge, es un actor, y le muestro la foto. Bueno, hay que estar muy pendiente, ay, mi querido, qué rico haberte visto, o sea, yo espero que la gente, que tenía tiempo sin saber, de Jorge, pues ya sepa, en qué, en qué anda, por dónde anda, cómo anda por la vida, y qué espera de ella, y me encanta, haberte tenido acá, de verdad. yo lo que espero, ser feliz, seguir siéndolo, este, como mi cometa. Seguir siéndolo, eso está lindo. Sí, obviamente con momentos, también no tan felices, que nos ha pasado, y qué bien, porque también, de repente, pura felicidad, también debe ser un poco aburrido, entonces, por eso no soy nada aburrido, he tenido, he tenido mucha variedad. no, pero bueno, este momento es como todo, no todo puede ser así, todo el tiempo igual, qué aburrimiento, ¿verdad? Mira, te va a ir muy chévere, te va a ir muy chévere, me encantó, de verdad, haberte visto, escríbeme aquí abajo, si eres fan, de Jorge, y de dónde, de qué parte, o de dónde lo conoces, de qué novela, dónde lo viste, este, y bueno, como siempre, bueno, si llegaste hasta acá, te gustó el contenido, te gustó mi invitado, te caí en yo, así que suscríbete, dale like, comparte, y vamos a seguir creciendo, mi vida, gracias, gracias a ti, de verdad, un placer, un verteberne, de tanto tiempo, igual, y muestra las fotos, de hace 21 años, que, haciendo el programa, está, está bueno, no, como digo, lo traba el mundo, no, tenía una tanguita, de este tamaño, pero era porque me iba a meter la bañera, ya no uso eso, ya no usas eso, ahora uso hilo dental, no, 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 porque si incomoda el hilo dental, eso es muy incómodo, no, no, incomoda ya, uno último, porque me tomó este, hilo dental, no, eso no, no, pero sabes que una vez me tocó ponerme un hilo dental, este, porque hice el solo para mujeres en México, y de repente hay uno, porque estamos desnudos, desnudos en algún momento, pero en algún momento, no, sino con algo muy corto, que vaina tan incómoda, o sea, metido y acá a ratón, como, como, sacándose, pero tuve que quitar, o sea, no, no, es horrible, no, no aguante eso, pero si te gusta verlo en hilo dental, el problema es que te guste, el problema es que te llegue a gustar, el hilo dental, no véselo a una, sino ponéselo a tú, ay mi querido, gracias, gracias, espero haberlo complacido a todos, y a todas también, un beso, y nos vemos en el próximo episodio, chao mis amores, este programa fue presentado por la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos, vívelo todo con Digitel, Centro Médico Docente, La Trinidad, todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas, en un solo lugar, Café de la Nona, para los conocedores del buen café, Mara Plus, más que una farmacia, vive mejor con Distrovit, un medicamento de Distrilab, medicamentos de calidad, Barocho, gastrobar, and VIP lunch, diviértete aprendiendo inglés, desde cualquier parte del mundo, con Fidlois, inglés como proyecto de vida, Viaje Humboldt, un mundo de opciones, y Cat Vision Studios. ¡Gracias! ¡Gracias!